Hola, ¿cómo estás? Hoy te voy a mostrar cómo usar tu galvánica corporal en el abdomen. Lo primero que necesitas tener es, obviamente, la galvánica con sus pilas, en este caso ya tengo todo colocado. Podés agregarle, si te queda incómodo, la cuestión de lo que es la goma que se agrega por la parte exterior. Esto yo lo uso en los casos en los que estoy trabajando en zonas en donde me cuesta sostenerlo de la manera correcta y para evitar que se me patine la máquina, le ponemos la goma para evitar justamente que se nos caiga. Obviamente tenemos que tener disponible nuestro gel. Sin este producto no vamos a tener los resultados deseados, así que esto se trabaja sí o sí siempre juntos. Y durante el tratamiento vamos a poder usar lo que es el napka, en el caso de que lo tengas, que es una muy buena opción porque lo que va a hacer es mantener humectada la piel mientras estás haciendo el tratamiento y va a evitar que la máquina se te trabe justamente y vas a reactivar mucho más fácil lo que es el gel. En el caso de que no tengas el napka, si lo haces con agua, está más que bien. Por último, si el kit de vino con esta crema, usala porque te va a mejorar muchísimo tu tratamiento. Vas a tener un tratamiento muchísimo más intensivo. Esta crema se usa posterior a lo que es el tratamiento con la máquina galvánica y se usa todos los días, a diferente de la máquina, que la máquina se usa junto con el gel día por medio máximo y tres veces por semana es lo recomendado. Bueno, voy a empezar a hacer mi tratamiento, me voy a preparar. Y lo que les quiero decir es que en este caso, si ustedes quieren tener un tratamiento por ahí un poquito más intensivo, lo mejor es usarlo a la máquina posterior a la ducha. ¿Por qué? Porque la ducha de agua caliente lo que hace es abrirnos los poros, ¿sí? Y además, si nos duchamos, lo que podemos hacer es exfoliar la zona para obviamente tener una mayor penetración de los productos. Bueno, vamos a colocar el gel. Tenemos la máquina ya limpia, obviamente, de la última vez que lo usé. Voy a colocar el producto. Es súper importante que no coloquen escaso producto. Esto, fíjense, es lo que yo voy a usar para la mitad del abdomen. Ustedes pueden hacer zona central de abdomen y después laterales. O, como lo voy a hacer yo en mi caso, voy a partir en dos y voy a hacer un tratamiento de este lado y obviamente posterior debería ser el otro sector. En esta zona nos encanta recomendar que ustedes por lo menos la usen entre 10 y 15 minutos para tener un buen resultado. En el peor de los casos, si no pudieran hacerlo entre 10 y 15 minutos, úsenla al menos 5 minutos el día que les toca usarla. Entonces, una vez que tenemos el producto, distribuimos en la zona. Está fresquita. Y una vez que distribuimos, fíjense que yo la estoy haciendo apagada, lo que vamos a hacer es humedecer la zona, ya sea con agua o con napka. También vamos a humedecer la zona posterior de la máquina y, por supuesto, la mano que va a estar en contacto con la máquina. La voy a agarrar de los laterales, de la parte cromada lateral, y ahí voy a encender la máquina y apoyar. Vuelvo a hacerlo. Ahí está. Ahí calibró ese bit que hizo, significa que la máquina calibró. Y vamos a empezar a hacer los círculos en toda la zona del cuerpo, toda la zona que queremos tratar. Bueno, continuamos haciendo el tratamiento, siempre en circulito, los primeros 5 minutos, si ustedes van a hacer 10, van a hacer estos círculos. Recuerden que no es necesario pasar rápido, lo importante es que el producto penetre, entonces lo vamos haciendo en círculos lentos para asegurarnos que el producto penetre bien, bien la piel. Lo que está haciendo la máquina en este momento es justamente impulsando el producto hacia el centro de la célula. Fíjense en que la máquina está haciendo unos dips, cada vez los va a hacer un poquito más seguidos, y eso significa que, obviamente, el tiempo va avanzando y que los 5 minutos se van acercando. Fíjense en qué pasa cuando yo separo la máquina, está titilando, eso significa que no estoy haciendo bien el tratamiento, que el tratamiento fue suspendido. Lo que tengo que asegurarme todo el tiempo es que la máquina esté en contacto con el cuerpo. ¿Qué va a pasar? A medida que yo me voy haciendo el tratamiento, seguramente voy a ir necesitando humectar la zona, porque me va a costar cada vez más pasar la máquina por el cuerpo sin que me cueste, digamos, arrastrarla. Cada vez me va a costar más arrastrarla por el cuerpo, y por eso es súper importante tener esta maquinita, perdón, este napka en mano, para poder ir haciendo lo que es el tratamiento. Una vez que termine la máquina nos vamos a dar cuenta, porque va a ser un bip largo, que seguramente ya lo está por hacer, porque ya deben estar por pasar los 5 minutos, y recuerden también que yo puedo tocarme la piel para humedecer mis dedos y volver a hacer esto. Súper importante cuando hacemos los tratamientos corporales, tomar mucho líquido. Lo mejor es tomar entre 2 y 3 litros de agua diario para poder hacer estos tratamientos, porque esto es corriente, y la corriente obviamente pasa mucho mejor por una piel mucho más humectada. Así que eso es un dato súper importante. Lo que también van a ver es que en las primeras sesiones, la piel absorbe mucho más rápido lo que es el gel, y ya después con el pasar de las sesiones, cada vez el gel les va a durar más tiempo. ¿Cómo reactivo el gel? Utilizando napka, o como les decía antes, también podemos usar lo que es agua. Bueno, ya debe estar por terminar esto, lo voy a hacer hasta que haga su beat final, para que ustedes puedan escucharlo. Fíjense que yo lo hago en la parte posterior, en lo que es los flotadores, que llamamos acá en Argentina, siempre, siempre en circulitos, y también lo que es el abdomen. Como les decía, estos 5 minutos los voy a hacer de esta manera, porque a mí me gusta hacer un tratamiento de por lo menos entre 10 y 15 minutos para tener un mejor resultado. Entonces los 5 minutos iniciales los voy a hacer de lo que es remoción, o sea, circulitos, y los próximos 5 minutos puedo volver a hacer remoción, si es que voy a hacer 15, o hacer drenaje, si es que voy a hacer 10 minutos de tratamiento. Ahí está, eso significa que el tratamiento ya terminó, la máquina se apagó, ahora se va a apagar la luz, y ahí podemos pasar a la segunda parte del tratamiento, que yo no vuelvo a colocar producto, el producto ya lo coloco una vez, lo único que tengo que hacer es volver a hidratar la piel, volver a mojar la máquina, obviamente. Y ahora les voy a mostrar cómo hacer el drenaje. Volvemos a prender la máquina, ahí lo que vamos a hacer es apagarla porque todavía no se apagó, la volvemos a prender, calibra, y empezamos con los movimientos de drenaje. Lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos ganglios en la ingle, y ganglios en esta zona central. Entonces vamos a llevar hacia la ingle, y hacia arriba. Hacia la ingle, y hacia arriba. Recuerden esto, cuando llevo, presiono, y cuando vuelvo, no presiono. Pero nunca, en ningún momento, levanto la máquina. Siempre los movimientos se hacen en contacto con la piel. Entonces, llevo presionando, vuelvo sin presionar. Llevo presionando, vuelvo sin presionar. Esto ustedes háganlo como les guste, 10 abajo, 10 arriba, como para tener un orden, y hacer más o menos la misma cantidad. Pero fíjense que yo lo que hago es traer desde el lateral hacia esta zona. Y si fuiste mamá, algo que podés hacer es, desde el abdomen, para eliminar el gordito este, la pancita, desde el abdomen va a ir hacia arriba, desde el abdomen va a ir hacia abajo. Del abdomen hacia arriba, del abdomen hacia abajo, mi panza es cortita. Entonces, me quedan los movimientos cortitos. Pero, esto es un movimiento que, para embarazadas y para fortalecer toda esta zona, sobre todo si recién fuiste mamá, es un muy buen tratamiento. ¿Sí? Y lo otro que también podemos hacer, obviamente, es traer bien desde atrás, hacia abajo, bien desde atrás, hacia arriba. Hacia abajo y hacia arriba. Y esto, obviamente, lo vamos a hacer, como les decía, hasta que vuelva a terminarse el tratamiento. Es decir, los 5 minutos completos, en el caso de que vayan a hacer 10, y si no, si como les decía, quieren hacer 15, van a volver a hacer 5 minutos de circulito. Y los últimos 5 minutos, siempre los últimos, son los movimientos de drenaje. Desde atrás, hacia adelante. ¿Sí? Esto que hicimos de este lado, lo vamos a repetir del otro. ¿Qué tengo que hacer yo en este momento? Supongamos que la máquina ya se apagó. Ahí la va. Terminó su ciclo. Lo que hago es retirar el excedente de producto, que en este caso me quedó bastante. Retiro con una toalla. No hace falta que lave, ¿sí? Solamente retiro el excedente. Y coloco, para terminar y para sellar, la crema que les decía en un inicio, que es súper importante tenerla para el tratamiento, para poder hacer el tratamiento bien, bien completo. Entonces, el día que a mí me toca usar la galvánica, posterior al uso de la galvánica, uso la crema. Y el día que no me toca usar la galvánica, la uso igualmente una vez al día en la zona que estoy tratando. Recomendación súper importante, que estos productos lo usen completos en una zona. Por ejemplo, en la zona abdominal, a mí me va a alcanzar más o menos para un mes, un mes y un par de sesiones. Y de esa manera estaría haciendo el tratamiento completo. ¿Sí? Yo de esa manera, usándolo tres veces por semana, tendría mi tratamiento básico completo en esta zona. Si obtuve el resultado que quiero, ya estaría. Y si no, vuelvo a comprar y sigo usando estos productos en la zona. ¿Por qué les digo de usar esto completo? Para poder tener un registro de la cantidad de productos que ustedes usan y para poder tener, obviamente, el mejor resultado. Porque si yo este lo empiezo a usar en brazos, en abdomen, en piernas, por ahí me pierdo un poco y no sé cuánto estoy usando, qué cantidad de sesiones estoy haciendo en cada zona. Y seguramente esto, si lo usan en todo el cuerpo, les va a alcanzar para dos semanas y no más que eso. Y van a interrumpir el tratamiento porque no van a tener otro producto para continuarlo. Y no van a tener el tratamiento básico y indispensable en cada zona. Así que, habiendo terminado esto, ya estaría el tratamiento completo. No se olviden de escribirnos y consultarnos por cualquier consulta que tengan. Cualquier duda que les surja, estamos para ayudarlas. Y bueno, recuerden que con la máquina hay que ser constante, hay que tener buenos hábitos de alimentación, hay que tomar mucho líquido. Y sobre todo, como les digo, confiar en nosotras y seguir nuestras indicaciones que van a tener los mejores resultados.